Estos dos están bailando ahí, se han cogido la misma gacha, venga, hola, vamos esta es la definitiva ah, wow, 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 wow tío, qué buena, tío esa carta que lleváis, tronco wow yo, 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 con la pasta joder qué va, tío, qué va joder qué guapo, tío toma, toma, toma toma dos agemas vuelta atrás, no, 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 no vamos, vamos, vamos joder, vamos, muere toma, esto es épico, eh esta ha sido épica, tronco no me digas que no venga una hora y dos minutos volver a jugar venga, vamos tenía que haber ido vamos está la cosa poniéndose chunga venga, la última la última, a ver si podemos dejarla por todo lo alto esta noche el director que tengo unos temas y me tengo que ir pero me parece a mí que va a ser que no, eh ¿por qué sé sentir a unos peos que flipan? madre mía, tío vamos 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 me quedo aquí no paro de disparar no paro pero es que vamos ahí, Boco tira muñecote tira música, bicha mira Easy que c**** ahi está, ahi está hay un poco wow viene por aquí 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 JAAA AAAAAAAA CHO TIO 8G MAKAS 8G MAKAS mira el tira música toma tira música wow 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 Madre mía, madre mía, tío Venga, nueve gemas Vamos a dejarlo por todo lo alto, tío Vamos a dejarlo por todo lo alto Vamos Que me han matado otra vez, señores Señoras Madre mía, joven Dios Dios Anda, perdemos Perdemos Perdemos, tío Vamos, vamos Vamos, vamos No lo han quitado toda No lo han quitado ¡Toma! ¿Quién ha sido el épico? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Vamos Vamos a dejarlo por todo lo alto Toma, toma, toma Toma, toma Recoge que voy ¡Vamos! Venga Bueno Pues Ha estado bien, tío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!